Luego de este informe del polaco, regresamos a la industria automotriz y repasamos la lista de los autos más vendidos del mundo en 2022. El tercer lugar del ranking le pertenece a la Ford F-Series, una línea compuesta por camionetas de importantes prestaciones y que se afianzó con fuerza en el mercado internacional. En este escenario se entregaron un total de 786.757 unidades en el último año y entre los modelos más elegidos por los usuarios se encuentran la F-150, la F-550 y la F-150 Lightning totalmente eléctrica. Además se trató de la gama número 1 en Estados Unidos y esto para ampliar el dato se han comercializado más de 600.000 ejemplares de esta camioneta Ford que la posicionaron por encima de otras pick-ups como Chevrolet, Silverado y Ram. El segundo lugar es propiedad del Toyota RAV4, el SUV más elegido del mundo que luego de otro año exitoso se mantuvo en la misma posición que ocupó en el ranking de ventas del 2021. Este vehículo de la firma japonesa logró vender 869.955 ejemplares en el transcurso del 2022, lo cual le permitió escoltar a otro de los modelos de la marca. Los SUV compactos como el RAV4 adquieren cada vez más popularidad en diferentes países y en especial en el mercado estadounidense. Con versatilidad, alta economía de combustible y utilidad consigue consolidarse como la opción más elegida en el sector. En imágenes observamos la versión GR Sport que aporta mayor rendimiento y presenta cambios tanto en el diseño interior y exterior para brindarle un aspecto deportivo y además se encuentra disponible también en la variante híbrida. Finalmente, el primer puesto es para el Toyota Corolla, que por segundo año consecutivo es el auto más comercializado del planeta. De hecho, es el único del mundo que superó las seis cifras con 1.200.000 unidades otorgadas en 12 meses, aunque disminuyó sus ventas en un 2,2% con respecto a 2021 le fue suficiente para ser líder a nivel internacional. El resultado no es casualidad, el auto del fabricante japonés es una referencia en más de 100 países y se encuentra disponible en siete versiones con distintas variantes híbridas y eléctricas. Además de brindar confiabilidad en el manejo y tecnología innovadora, el modelo 2023 se destaca por estar equipado con un motor Dynamic Force de hasta 169 caballos de fuerza y tres distintivos motor.